Hola buenas hoy os voy a enseñar cómo desconectar el ESP en un Mercedes clases CW205 vale la versión del 2000 finales del 2018 2019 vale y lo primero que vamos a hacer vamos a desplazarnos y vamos a ir a vehículo aquí aquí a vehículo tenemos aquí asistencia y aquí tenemos este ajuste sólo es posible con el motor en marcha nos dice pues bueno ningún problema vamos a encender el motor y ahora ya nos deja seleccionar vamos a poner desconectado y teóricamente en el tablero ya nos saldrá indicado bueno así de fácil hasta luego